Cada mañana, ATC, en Cade Nadial. Dígame. Oye. Sí. Que estamos mirando el plato ducha y que no pierde agua, ¿eh? ¿Qué? 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 Que estamos mirando el plato ducha y que no pierde agua. Que me ha dicho Angelines que estaba perdiendo agua por la junta. Sí. Y acabamos de levantar ahora mismo los azulejos y pérdida de agua no hay. ¿Dónde está llamando usted? Que me ha contado Gonzalo que tenéis problemas con la vertida de al agua. ¿Dónde está él? ¿Dónde ponéis los botes de la ducha? Pero bueno, ¿dónde está llamando usted? Ya, por eso te digo. Y me haya dicho Paco que te llamara a ti, que se lo dijera a Angelines, que ella dice que tiene la junta en casa. Pero que ¿dónde está llamando usted? Que tú no tienes por qué decirla si te hay que arreglarlo o no hay que arreglarlo, Luisa. Pero si es que yo no soy Luisa. Es que tú te metes también en cosas que no tienes que meterte, María Ángeles. Pero que ¿dónde está llamando usted? Que me ha dicho que tú compres la silicona para que venga Paco luego y te la coloque. Que no está aceptado el plato con lo que es el diámetro del baño. ¿Que dónde está llamando usted? No, si me ha llamado él a mí antes y me ha comentado que no... que a ver qué hacíamos. Pero que ¿dónde está llamando usted? Así que ya nada, habla tú con Paco. ¿Vais a pagarlo hoy o lo vais a pagar el mes que viene? Vamos a ver, le estoy diciendo a usted que ¿dónde está llamando? No, si a mí Genaro no me ha llamado, me ha llamado Carlos. Que jeje, Genaro, ni que niño difunto. ¿Que dónde está llamando usted? ¿Tú crees que es normal que María Ángeles haya dejado el plato de ducha? Mira, me estoy acercando el teléfono, mira cómo funciona la ducha, mira cómo funciona. ¿Tú crees que es normal que esté ella nada más que todo el día con el novio ese que se ha echado? Y que tenga nada más que todo abandonado aquí. Hombre, si tiene que estar atendiendo al novio... Si es que no van a sacar nada esos dos. ¿Y por qué lo sabes tú? Pues porque me ha llamado a mi Luis esta mañana que dice que se ha enrollado con la del ayuntamiento. ¿Y yo con quién estoy enrollada? Tú no te metas en jaleo, Alfonso, que tú no tienes por qué coger nada de nada de nada. Vale. ¿Habéis ido a por aceite este año? Ya hace tiempo que hemos ido. ¿Y Luisa qué tal? Bueno, Luisa siempre igual, con lo suyo. Con lo suyo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y tú qué tal? Bien, nada, estuvimos podando el otro día. Sí, ¿qué tal? Pues nada, ahí estuve con José. Vale. Así que nada, ¿qué vais a hacer estas navidades? Pues todavía no estamos seguros que haremos vosotros. Pues nada, nada más que romper nueces. Pues ya es algo, ¿no? Y nada, y por lo demás, nada. Escucha, ¿cómo andáis por ahí? Bien. ¿Y qué se habla en España? ¿Qué dicen que hay? ¿Qué pasa? Que estamos con la crisis, todo el mundo dice. Ah. ¿Y vosotros? Aquí en Alemania, bien. Nada, sin problemas. Aquí va esto de rosa, en rosa. Uy, qué bien, hombre. Oye, ¿qué es de Carmen? La que se divorció. Pues mira, pasándoselo pipa. Nada más que hay con uno y con otro, lia todo el día. Después de todo, pues mira, eso que lleva por delante. Oye, ¿vendió el coche, Luis? No, todavía no. A ver si te interesa a ti. ¿En cuánto lo quiere? Yo es que no le he preguntado. Oye, ¿qué dicen por ahí de la Cantudo? Pues mira, que anda, que si es novia todavía, que si no es novio, así estamos. Madre mía. Así que nada, pues escucha, que ya os llamamos en otro ratito. Vale. Venga, Luisa. Ale, ¿da recuerdos por ahí? Venga, hasta luego. Oye. Dime. ¿Qué ha sido de Paco? Paco, bien. ¿Y qué hace? Pues mira, lo operaron y ahora está recuperándose. ¿De qué le han operado? Del estómago. Ah, bueno, ya. Pero si ese estaba nada más que todo el día liado. Pues ya, a ver lo que pasa, ¿no? Pues nada, venga, Alfonso. Ale. Un abrazo grande. Igualmente, adiós. Venga, hasta luego. Adiós. Atrévete con Javier Cárdenas.